Un saludo especial a los fieles compradores de la lotería que más paga en Colombia, la Lotería de Medellín. Hoy viernes 29 de noviembre de 2024 les damos la cordial bienvenida al sorteo número 4759. Y en presencia de las autoridades iniciamos el sorteo por el premio mayor de los 15 mil millones de pesos. Todas las balotas que juegan esta noche han sido previamente pesadas y verificadas por las autoridades que nos acompañan. Además el sorteo de la Lotería de Medellín cuenta con la certificación del ICON-TEC. Muy atentos con su billete en la mano, concentrados porque tenemos el número ganador de esta noche y es él. Uno, nueve, uno, seis de la serie cuatrocientos catorce. Repito, el número ganador de esta noche es él. Uno, nueve, uno, seis de la serie cuatrocientos catorce. ¡Felicitaciones a todos nuestros ganadores!